Cuando la negrita baila En sus giros se desprende todas las luces el alba Y en mi corazón la magia vuelve a tejer la esperanza Cuando la negrita baila se me despierta la vida Y en el fuego que la envuelve se queman todas mis penas Y la lágrima que nace ya se convierte en estrella Mudaseando con la luna yo la encontré enamorada Ay negrita báilame una chacarera Baila con el viento para que tu alma no muera Cuando la negrita baila se abren todas las flores Y en el campo va naciendo una primavera de amores Una estela de colores la sigue como una sombra Y le brillan los ojitos cuando mi canto la nombra Cuando la negrita baila se abren todas las flores A la sangre de su anhelo hay mucho amor para darle Y la negra me sonríe como escondida en el aire Despertando en la mañana sol en tibia su nido Ay negrita báilame una chacarera Danza con el viento para que tu alma no muera